¿Aplicamos cum ex apostolatus officio sí o no? Mas vuestro hablar sea, sí, sí, no, no, porque lo que excede esto, del mal procede. Estas dudas nos surgen. Preguntamos si este obispo que estuvo 18 años en la secta anticatólica conciliar y 15 años como arzobispo de la Ramera desde 1968, que ya había sido ascendido a la dignidad de arzobispo por el falso Papa, Juan XXIII, era católico o apostato. Preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 apostató públicamente. ¿Sí o no? Preguntamos si cometió herejía y cisma, saliéndose del cuerpo místico de Cristo. ¿Sí o no? Preguntamos si incurrió en excomunión. ¿Sí o no? Preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 se adherió públicamente a la secta anticatólica conciliar o falsa iglesia del anticristo. ¿Sí o no? Preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 cometió comunicatio in sacris al celebrar y asistir a falsas misas bien por el rito latino o por el rito naabasordo en una secta anticatólica como la secta conciliar que asistir a ellos activamente y celebrarlos indican la profesión de un culto falso y la negación de la fe católica, aparte del escándalo. ¿Sí o no? Preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 dejó sus cargos vacantes y psou facto por renuncia tácita por haberse apartado públicamente de la fe católica. ¿Sí o no? Preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 tuvo privación y psou facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma como dice la bula cum ex apostolatus a aficio y no se le puede restituir e hizo perpetua penitencia apartado y sin oficio, como dice Pablo IV. ¿Sí o no? Preguntamos si a este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 se le aplica cum ex apostolatus a aficio u. ¿Sí o no? Preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 consagró legalmente y lícitamente. ¿Sí o no? Apóstato THU C del catolicismo. Mas vuestro hablar sea, sí, sí, no, no, porque lo que excede esto, del mal procede. Ahora vamos a usar ese legalismo, llamado así peyorativamente por aquellos que se saltan la ley, pero que estas congregaciones sectarizantes se devacantistas y usan contra la ramera y exigen cumplir toda la letra de la ley, ahora, eso sí que estas organizaciones se devacantistas no se aplican a sí mismas y se la saltan y no se las puede aplicar o te acusan de hereje legalista, con las mismas excusas que usa la ramera, la excusa de que los tiempos lo exigen, exigen para sí mismas estas. Congregaciones sectarizantes se devacantistas saltarse la ley, el magisterio, al papa y a quien haga falta. Por no citar las mismas excusas viles que han usado los modernistas, por ejemplo pretender que las penas establecidas a los heresiarcas, sus herejías y sus movimientos heréticos sólo son aplicables a ellos y su contexto particular, temporal, o geográfico, como por ejemplo cuando los herejes modernistas quieren derogar la pasténdido uminichi gregis aludiendo que era en exclusiva contra el modernismo de Alfredo Luas y que con la muerte de éste murió su escuela, ja o como por ejemplo los que. Pretenden hacernos creer que la hada apostolorum principis de 1958 que condena a los obispos que no han sido consagrados sin el beneplacito del papa y que son gravemente ilícitos, sacrilegos y pecaminosos, sólo es aplicable a su contexto particular de los obispones ilícitos de la República Popular China y con el papa vigente vivo. Cosa que Vacantis Apostolicas Edis de 1945 dice lo contrario. O por citar también que la cumex apostolatus officio fue abrogada como dicen los herejes recismáticos de la facción reconocer y resistir de la ramera, mientras estas congregaciones de vacantistas dicen que no, pero para sí mismos no la aplican. Si estas congregaciones sectarizantes exaltan el código de derecho canónico y distintas encíclicas, constituciones, mutopropios, sentencias ciertas cartas apostólicas, bulas, breves es decir el magisterio como hace la ramera, por otra parte muchas relacionadas con el poder del papa y el obispo, es decir de derecho divino están en herejía apostasía y cisma como la ramera, preguntamos si o no. Sin más citaremos algunos cánones que nos podrían contestar a las dudas antes citadas. Canon 188 P4 Todos los cargos quedarán vacantes y pso facto por renuncia tácita, si un clérigo se ha apartado públicamente de la fe católica. Canon 1325 P2 Cualquiera que, después de haber recibido el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega obstinadamente alguna de las verdades de la fe divina y católica que debe ser creída o en duda, es un hereje, si se desvía completamente de la fe cristiana, es apóstata, si, finalmente, se niega a someterse al sumo pontífice y permanecer en comunión con los miembros de la iglesia que están sujetos a ella, es cismática. Canon 2314 P1 Todos los apóstatas de la fe cristiana, todos los herejes o cismáticos y cada uno de ellos. N1, incurren por este mismo hecho en una excomunión. N2, si después de la audiencia no llegan a un acuerdo, que se les prive de cualquier beneficio, dignidad, pensión, cargo u otro cargo, si lo tuvieran en la iglesia, y que sean declarados infames, después de dos municiones, los que son clérigos deben ser removidos. N3, si han dado su nombre a una secta no católica o se han adherido públicamente a ella, son por tanto infames, teniendo en cuenta la prescripción del can. 188 N4, que los clérigos, después de un mandato ineficaz, sean degradados. P2 La absolución de esta excomunión, concedida al foro de conciencia, está reservada especialmente a la sede apostólica. Sin embargo, si el delito de apostasía, herejía o cisma ha sido llevado al fuero externo del ordinario local, de cualquier manera, incluso por confesión voluntaria, el mismo ordinario, pero no el vicario general sin mandato especial, puede, de su potestad ordinaria, absolver en el fuero externo al culpable que llegue a recipiscencia luego de la abjuración hecha legalmente y el cumplimiento de las demás obligaciones de la ley. Después de esta absolución, el penitente puede ser absuelto de su pecado en conciencia por cualquier confesor. La abjuración se considera cumplida legalmente cuando se realiza ante el ordinario local o su delegado o al menos dos testigos. Al sospechoso de herejía, quien luego de audiencia no descarta la causa de la sospecha, que los actos legítimos están prohibidos, si es un escribano, que además, después de una segunda instrucción inútil, es suspendido a divinis. Si dentro de los seis meses cumplidos después de haber contraído la pena, el sospechoso de herejía no ha enmendado, que será considerado hereje, sujeto a las penas de herejes. Canon 2316 Se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique in divinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el CAN. 1258 Canon 1258 P1 No se permite a los fieles asistir activamente ni participar de ninguna forma en los ritos sagrados no católicos. P2 La presencia pasiva o simplemente material en las ceremonias de un culto heterodoxo puede ser tolerada por una razón de honor o por obligación de cortesía. Este motivo debe ser grave y, en caso de duda, someterse a la apreciación del ordinario. Por lo tanto, está permitido participar en funerales y matrimonios de no católicos, así como en solemnidades similares, pero siempre que se elimine todo peligro de perversión y escándalo. Canon 2294 P1 Cualquiera que sea golpeado con una infamia del derecho es irregular, de acuerdo con el CAN. 984 N5 Además, es incompetente para obtener beneficios, pensiones, cargos y dignidades eclesiásticas, para ejercer legítimos actos eclesiásticos, un derecho eclesiástico o empleo, y finalmente debe ser excluido de todo ejercicio de funciones sagradas. P2 Quien es golpeado por una infamia de hecho no sólo debe ser excluido de la recepción de órdenes, de acuerdo con el CAN. 987 N7, y el de las dignidades, beneficios y oficios eclesiásticos, sino del ejercicio del santo ministerio y de los actos eclesiásticos legítimos. Canon 2295 La infamia del derecho sólo cesa con una dispensa de la sede apostólica. La infamia de facto cesa cuando se recupera la estima de los fieles honestos y serios, siguiendo el prudente juicio del ordinario, que tendrá en cuenta todas las circunstancias y especialmente la larga enmienda del culpable. Cumex apostolatus oficio. Pablo IV Bula acerca del peligro de autoridades heréticas. Del 15 de febrero de 1559. Privación y psou facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma. Considerando que los que no se abstienen de obrar mal por amor de la virtud deben ser reprimidos por temor de los castigos, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo, a fin de que perseveren en la fe católica, con su prevaricación pecan más gravemente que los otros, pues que no sólo se pierden. Ellos, sino que también arrastran consigo hasta la perdición los pueblos que les fueran confiados, por la misma deliberación y asentimiento de los cardenales, con esta nuestra Constitución, válida a perpetuidad, contra tan gran crimen que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios en la plenitud de nuestra potestad apostólica, sancionamos, establecemos, decretamos y definimos, que por las sentencias, censuras y castigos mencionados, que permanecen en su vigor y eficacia. Y que producen su efecto. Todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que hasta ahora, tal como se aclara precedentemente, hubiesen sido sorprendidos, o hubiesen confesado, o fuesen convictos de haberse desviado, de la fe católica, o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlos suscitado o cometido, o también los que en el futuro se apartaran de la fe católica, o cayeran en herejía, o incurrieran en cisma, o los provocaren, o los cometieren, o los que hubiesen de ser sorprendidos o confesaran o admitieren haberse desviado de la fe católica, o haber caído en herejía, o haber incurrido en cisma, o haberlos provocado o cometido, dado que en esto resultan mucho más culpables que los demás, fuera de las sentencias, censuras y castigos, enumerados, que permanecen en su vigor y eficacia y que producen sus efectos, todos y cada uno de los obispos. Arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, quedarán privados también por esa misma causa, sin necesidad de ninguna instrucción de derecho o de hecho, de sus jerarquías, y de sus iglesias catedrales, incluso metropolitanas, patriarcales y primadas, del título de cardenal, y de la dignidad de cualquier clase delegación, y además de toda voz activa y pasiva, de toda autoridad, de los monasterios, beneficios y funciones eclesiásticas, con cualquier orden que fuere, que hayan obtenido por cualquier concesión y dispensación apostólica, ya sea como titulares, o como encargados o administradores, y en las cuales, sea directamente o de alguna otra manera hubieran tenido algún derecho, o las hubieren adquirido de cualquier otro modo, quedarán a sí mismo privados de cualquier beneficio, renta o producido, reservados o asignados a ellos. Y del mismo modo serán privados completamente, y en cada caso, de sus condados, varonías, marquesado, ducado, reino e imperio, y en forma perpetua, y de modo absoluto. Y por otro lado siendo del todo contrarios e incapacitados para tales funciones, serán tenidos además como relapsos y exonerados en todo y para todo, incluso si antes hubiesen abjurado públicamente en juicio tales herejías. Y no podrán ser restituidos, repuestos, reintegrados o rehabilitados, en ningún momento, a la prístina dignidad que tuvieron, a sus iglesias catedrales, metropolitanas, patriarcales, primadas, al cardenalato, o a cualquier otra dignidad, mayor o menor, o a su voz activa o pasiva, a su autoridad, monasterio, beneficio, o condado, varonía, marquesado, ducado, reino o imperio, antes bien habrán de quedar al arbitrio de aquella potestad que tenga la debida intención de castigarlos, a menos que. Teniendo en cuenta en ellos aquellos signos de verdadero arrepentimiento y aquellos frutos de una congruente penitencia, por benignidad de la misma sede apostólica o por clemencia hubieren de ser relegados en algún monasterio, o en algún otro lugar dotado de un carácter disciplinario para hacer allí perpetua penitencia con el pan del dolor y el agua de la compunción. Y así serán tenidos por todos, de cualquier dignidad, grado, orden, o condición que sea, e incluso, arzobispo, patriarca, primado, cardenal, o de cualquier autoridad temporal, conde, varón, marqués, duque, rey o emperador, o de cualquier otra jerarquía, y así serán tratados y estimados, y además evitados como relapsos y exonerados, de tal modo que habrán de estar excluidos de todo consuelo humanitario. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Después de escuchar esto nos preguntamos si este arzobispo de la secta anticatólica conciliar desde 1968 que apostató públicamente, cometió herejía o sospecha de ésta, ayudó a propagar una herejía anticatólica a la que perteneció, consagró cismáticos veterocatólicos, y ésta escomulgado, privado, suspendido y perdió sus cargos, fueron removidos, etc. Preguntamos es así si o no. Preguntamos también si por su propio arrepentimiento, sin dispensa de la sede apostólica que está vacante desde 1958, puede consagrar licita y legalmente sin permiso de la sede apostólica, así como sus supuestos consagrados que llevan 40 años consagrando. Canon 2338 P1 Quienes tienen la presunción de absolver, sin la potestad requerida, de una excomunión latae sentenciae muy especial o especialmente reservada a la sede apostólica, incurren por el mismo hecho en una excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. P2 Aquellos que ayuden o favorezcan de alguna manera a un excomulgado a evitar, en el delito por el que fue excomulgado, y también los clérigos que se comunican con el indivinisa sabiendas y espontáneamente, incurren por el mismo en una excomunión simplemente reservado a la sede apostólica. P3 Quienes a sabiendas celebren o hagan celebrarse servicios divinos en lugares prohibidos, o quienes admitan celebrar servicios divinos, defendidos por su censura, clérigos excomulgados, prohibidos o suspendidos tras sentencia declaratoria o condenatoria, todos incurren por ley prohibida de entrar en la iglesia, hasta que hayan satisfecho satisfactoriamente el juicio de aquel cuya sentencia habían despreciado. P4 Aquellos que han dado motivos para una prohibición local o una prohibición que afecta a una comunidad o una universidad, por lo tanto, están personalmente prohibidos. Canon 953, La consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Canon 2370, un obispo que consagra a otro obispo, y los obispos que asisten, o los sacerdotes que asisten a los obispos, al consagrante y al obispo recién consagrado, que hayan hecho la consagración sin mandato apostólico en violación del Canon 953, están todos suspendidos automáticamente, y excomulgados, hasta que la sede apostólica los haya relevado de la pena. Canon 2372, Un suspenso adivinir reservado a la sede apostólica, golpea así a quienes tienen la presunción de recibir las órdenes de un ministro excomulgado, suspendido o prohibido después de una sentencia declaratoria o condenatoria, o de un notorio apostata, hereje o cismático. Los que hayan sido ordenados de buena fe por uno de ellos quedan privados del ejercicio del orden así recibido, hasta que estén exentos de esta prescripción. Suspensión el Madivinis, sede apostólica e reservatam, ipso facto contraunt, qui recipere ordines praesum una vez comunicato bel suspenso bel interdicto post sententiam declaratoriam bel condemnatoriam, e iutia notorio apostata, aerético, cismático, qui vero bona fide acupiam meorum sitordinatus, exercitio careat ordinisic receptidonec dispensetur. Canon 332. P1 Para ser elevado al episcopado, cualquier candidato, incluso elegido, presentado o nombrado por cualquier gobierno civil, debe obtener necesariamente la colación o institución canónica, por la que se establece como obispo de la diócesis vacante y que se le da sólo por el romano pontífice. P2 Antes de la institución canónica, el candidato no sólo debe hacer la profesión de fe a que se refiere el can. 1406 a 1408, pero también prestar juramento de fidelidad a la santa sede, según la fórmula aprobada por esta última. Canon 147. P1 Un oficio eclesiástico no puede obtenerse válidamente sin atribución canónica. P2 Por disposición canónica se entiende la concesión de un oficio eclesiástico, hecha por la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con las reglas del santo canones. Canon 148. P1 La atribución del oficio eclesiástico se realiza bien por colación libre hecha por el superior legítimo, o por la institución que éste concede tras una presentación de un patrón o tras una nominación, o por la confirmación o admisión que da a continuación una elección o una postulación, o finalmente por una simple elección seguida de la aceptación del funcionario electo, si la elección no tiene necesidad de confirmación. Canon 436. Durante la sede vacante, no se permite ninguna innovación barra cambio. Pio Diciembre de 1943 Mistici Corporis Christi. Están puestos bajo la autoridad del romano pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo sumo pontífice directamente les ha comunicado. Pio Diciembre de 1954 Ad sinarum Gentem. La potestad de jurisdicción, además, que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro. Pio Diciembre de 1958 Ad apostolorum Principis. La potestad de jurisdicción que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice llega a los obispos por ese mismo derecho, pero sólo a través del sucesor de Pedro. Ninguno puede conferir legítimamente la consagración episcopal sin el beneplácito apostólico. Pio XII. 1945 Vacantis apostólica sedis, sobre los periodos de sede vacante. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre, la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo. Canon 436. Durante la sede vacante, no se permite ninguna innovación barra cambio. Guión bajo 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 guión bajo. Viendo esto y siendo acusado de legalismo, ¿por qué motivo estas sectas sede vacantistas pueden saltarse esto y más pero miran con lupa a la ramera usando ese mismo legalismo del que acusan a aquellos que dicen que hay irregularidades muy graves? Los acólitos a las congregaciones sectarizantes sede vacantistas no hacen más que repetir que tras el conciliabulo Vaticano II se generó otra religión, una apostasía, una religión anticatólica, gobernada por no papas Mountini, Luciani, Wojtyla Ratzinger y Verboglio, una falsa iglesia y una falsa religión, algo absolutamente cierto, añadiendo a Arancali que cayó del papado también por hereje, pertenecer a una sociedad anticatólica, etc. 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 Estas congregaciones sectarizantes sede vacantistas acusando de legalismo a otros, ellos no dudan de usar ese mismo legalismo para los miembros de esa falsa iglesia, la falsa iglesia que apela a los tiempos para cambiar el magisterio. Estos fieles de las congregaciones sectarizantes sede vacantistas haciendo uso de ese legalismo del que acusan a otros, no dudan en enumerar una lista interminable de cánones y encíclicas que la ramera o iglesia del conciliabulo Vaticano II se ha saltado y se sigue saltando, siendo acusados por los sectarios de las sectas sede vacantistas de herejes y apostatas, cosa que es verdad. Sin embargo estas sectas sede vacantistas se saltan el código de derecho canónico no sólo en las leyes humanas, sino fundamentalmente en los cánones de derecho divino, cánones que están integrados en la estructura misma de la iglesia por su divino fundador y que, de hecho, están en directa conformidad con su naturaleza o esencia, como las leyes que definen los poderes del Papa y de los obispos, así como un buen número de encíclicas relacionadas con lo mismo, como por ejemplo el sacramento del orden episcopal, su consagración lícita y la otorgación de la jurisdicción, así como una constitución apostólica que define cómo la santa iglesia en sede vacante debe actuar por imperativo, en periodos indefinidos, largos o cortos de interregno, donde se nos dice bajo la autoridad suprema de su santidad el Papa que las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Y que dicha constitución no puede ser impugnada de ninguna manera, sino que esos mismos documentos son manifiestamente y serán siempre y perpetuamente verdaderos, válidos y eficaces, y adquirirán y obtendrán sus propios resultados plenos si no disminuyen sus resultados, y hay orden a los individuos a los que les corresponde que las ordenanzas deben ser observadas respectiva e inviolablemente por ellos, y si alguien y que si alguien intentara lo contrario en relación con estas cosas, por cualquier autoridad, a sabiendas o no, el intento es nulo y sin efecto, y que no se permite a nadie, a nadie debilitar la página de dicha constitución. Por otro lado nos es conocido de todos como se acusa a la ramera, no de haber apostatado que lo hizo, dejando de ser la iglesia católica que lo hizo, sino se la acusa de hacer comunicatio insacris con otras sectas heréticas y cismáticas llamadas cristianas o incluso paganas que también es verdad. Pero resulta que sus congregaciones sectarizantes e devacantistas nacen de las consagraciones, ilícitas para más señas, de un obispo titular católico, desde 1938, que pasaría a ser al apostatar públicamente arzobispo de esa misma iglesia falsa por el no papa Mountini alias Pablo VI, de esa ramera que nació en 1965 después de apostatar y generar otro magisterio, el del error, es decir de un obipso católico, modernista para más señas, que apostató públicamente, estas mismas sectas que acusan de apostasía, herejía y cisma que las tres te apartan del cuerpo místico de Cristo que es su santa iglesia a otros, estas sectas sedevacantistas nacen de un obispo de la secta anticatólica conciliar que apostató en 1965 y en 1968 el no papa Mountini alias Pablo VI le nombró como arzobispo titular de Buya Regia que así lo fue hasta 1983, que ya había sido ascendido a la dignidad de arzobispo por el falso papa Rancali alias Juan XXIII. Y en los años 70 y 80 consagró este arzobispo de Mountini ilícitamente a cinco cismáticos veterocatólicos y a cinco personajes en España, que fundarían otra secta no católica la palmariana. ¿Por qué motivo no se pueden aceptar todas las ilicitudes de la ramera sin que se acuse de legalismo y debemos comulgar con ruedas de molino con las ilicitudes y desobediencias pertinaces a S.S. Pío XII en particular y al papado en general, de estas mal tapal sectas sedevacantistas siendo acusados de legalismo, si ambas ponen las mismas excusas para saltarse el magisterio, como que los tiempos lo exigen. Es decir debemos aceptar unas sectas fundadas sin Pedro y contra Pedro. Pregunto. La respuesta es no.